Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. El corazón de Kerem Bursin pertenece a Han Ercel, él cerró las puertas a otras mujeres. Kerem Bursin, el apuesto actor del mundo de la televisión turca, sigue destacando con su vida privada últimamente. Su relación con Han Ercel provocó que el famoso actor cerrara sus puertas a otras mujeres. Esta decisión de Bursin tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. La historia de amor de Kerem Bursin y Han Ercel comenzó con la serie de televisión, Senkal Kavn, que protagonizaron juntos. Su armonía y escenas íntimas en la serie atrajeron gran atención del público. El acercamiento que comenzó en el set de la serie pronto se convirtió en amor en la vida real. La relación de la pareja fue seguida de cerca por los medios. Kerem Bursin y Han Ercel fueron captados a menudo por la cámara mientras pasaban tiempo juntos. Esta situación recibió amplia cobertura en la prensa sensacionalista y aumentó aún más el interés de sus fans. La famosa pareja no dudó en vivir su relación en público. Bursin y Ercel, quienes frecuentemente expresaban su amor mutuo en las redes sociales, fascinaron a sus seguidores con las románticas fotos que compartieron. Estas publicaciones reforzaron la confianza de los fans en el amor de la pareja. Sin embargo, una reciente decisión tomada por Kerem Bursin causó gran repercusión en el mundo de las revistas. El famoso actor anunció que cerró sus puertas a otras mujeres por su relación con Han Ercel. Bursin afirmó que su corazón pertenecía solo a Ercel. Esta decisión de Kerem Bursin reveló una vez más lo leal que era a su amor. El famoso actor dijo, «Han es una persona muy especial para mí. Mi relación con ella es uno de los momentos más preciosos de mi vida. No puedo pensar en nadie más». Esta declaración de Kerem Bursin provocó diferentes reacciones entre sus fans. Si bien muchos fanáticos apreciaron la lealtad del famoso actor y su devoción por Han Ercel, algunos pensaron que esta decisión fue demasiado estricta. Los comentarios en las redes sociales mostraron que el tema fue discutido por una amplia audiencia. La prensa sensacionalista interpretó la decisión de Kerem Bursin de diferentes maneras. Mientras que algunos periodistas consideraron exagerado el amor del famoso actor por Han Ercel, otros evaluaron esta decisión como un paso romántico y sincero. Esta declaración de Bursin estuvo en la agenda del mundo de los medios durante mucho tiempo. Han Ercel no hizo ninguna declaración sobre esta decisión de Kerem Bursin. Bursin. Sin embargo, las publicaciones del famoso actor en sus cuentas de redes sociales muestran su amor y apoyo a Bursin. Asimismo, la devoción de Ercel por Bursin fortalece aún más la relación de pareja. La relación de Kerem Bursin y Han Ercel entró en una nueva era con esta decisión. La famosa pareja continúa pasando más tiempo juntos y fortaleciendo aún más su amor mutuo. Esta situación es recibida con gran satisfacción por sus fans. La decisión de Kerem Bursin reveló una vez más el poder y la lealtad del amor. La devoción del famoso actor por Han Ercel es vista por muchos como un comportamiento ejemplar. Esta decisión de Bursin muestra lo fuerte e impresionante que puede ser el amor. Con esta decisión en su relación, Kerem Bursin y Han Ercel decidieron centrarse más en sus carreras. La famosa pareja continúa trabajando junta en nuevos proyectos y logrando nuevos éxitos en sus carreras. Esta situación también se refleja positivamente en la vida profesional de la pareja. Kerem Bursin y Han Ercel comenzaron a hacer sus planes de futuro en esta nueva etapa de su relación. La famosa pareja afirma estar entusiasmada con el futuro que construirán juntos. Los fans esperan con impaciencia estos planes de la pareja. Kerem Bursin y Han Ercel suelen expresar su amor mutuo en las redes sociales. Estas publicaciones son seguidas con gran interés por sus fans. Las románticas fotos y mensajes de la famosa pareja reciben una amplia cobertura en las redes sociales. La relación de Kerem Bursin y Han Ercel sigue siendo seguida de cerca por los medios. Cada paso de la famosa pareja encuentra una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Esta decisión de Bursin aumentó aún más la atención de los medios. La famosa pareja continúa reuniéndose con sus fans y sintiendo su amor y apoyo. Las reuniones de fans aumentan la moral de la pareja y fortalecen aún más su relación. La atención de sus fans es una gran motivación para Kerem Bursin y Han Ercel. Kerem Bursin y las familias de Han Ercel también apoyan esta relación. Las familias de la famosa pareja están haciendo todo lo posible por su felicidad. El apoyo familiar fortalece aún más la relación de la pareja. Kerem Bursin y Han Ercel siguen participando juntos en nuevos proyectos. La famosa pareja aspira a lograr nuevos éxitos en sus carreras trabajando juntos. Estos proyectos son esperados con gran curiosidad por sus fans. La famosa pareja planea trabajar juntos no solo en la actuación sino también en diferentes campos. Kerem Bursin y Han Ercel pretenden sorprender a sus fans con los proyectos que realizarán juntos. Estas obras muestran una vez más cuán compatibles son la pareja Kerem Bursin y Han Ercel decidieron proteger su amor. La famosa pareja se preocupa por proteger su vida privada evitando su relación en público. Esta decisión fortalece aún más la relación de la pareja. Kerem Bursin y Han Ercel están llenos de esperanza sobre su futuro. La famosa pareja aspira a ser felices y exitosos en su futuro juntos. Los fans esperan con impaciencia estos planes de la pareja. Kerem Bursin también pidió responsabilidad ante los medios. Bursin pidió que se respete su privacidad y dijo, al informar sobre nosotros, les pido que respeten nuestra vida privada. Kerem Bursin y Han Ercel encuentran fuerza en el apoyo de sus fans. El amor y apoyo de sus fans es una gran fuente de motivación para la famosa pareja. Este apoyo fortalece aún más la relación de la pareja. La famosa pareja agradeció a la prensa. Expresaron su agradecimiento a los miembros de la prensa diciendo, estamos aquí para anunciar nuestros proyectos y brindarles la mejor información. Gracias por su interés y apoyo. Kerem Bursin y Han Ercel continúan su trabajo para hacer realidad su objetivo. Buscando planes. La famosa pareja aspira a lograr nuevos éxitos en sus carreras participando juntos en nuevos proyectos. La pareja, que tiene esperanzas en su futuro, hace todo lo posible para no hacer esperar más a sus fans. El amor de Kerem Bursin y Han Ercel es una historia ejemplar para muchas personas. El compromiso y la lealtad mutua de la famosa pareja revela una vez más cuán fuerte puede ser el amor. Esta historia de amor se ha convertido en una historia que sus fans siguen con gran admiración. Kerem Bursin llamó a los medios a respetar su vida privada. El famoso actor se dirigió a los medios diciendo, les pido que respeten la privacidad de nuestra vida privada. Cuando informen sobre nosotros, tengan cuidado con nuestra vida privada. Kerem Bursin envió un mensaje a sus fans y dijo, su apoyo. Para nosotros es muy valioso saber que ustedes siempre están con nosotros y nos da fuerza. Estaremos juntos en nuevos proyectos y les ofreceremos nuestra mejor actuación, afirmó. Kerem Bursin y Han Ercel se preparan para presentarse ante el público. Proyectos nuevos. Los proyectos en los que participarán juntos la famosa pareja son esperados con gran curiosidad por sus fans. Estos proyectos serán el comienzo de una nueva era en la carrera de la pareja. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.